Está bien, mija. Es solo una capa. Solo una exquisita y hermosa capa. ¿Quiere que regresemos al juego de croquet, Majestad? Yo propongo... ...posponerlo... ...hasta que se calme el viento. Buena idea. Por supuesto. Mamá amaba esta capa. Y también mi abuelita. Deseo con todo mi corazón poder arreglarla. ¿Qué tal si hacemos otra? Tal vez eso alegra a tu mamá. ¡Excelenta idea! Pero... ...yo no sé nada de modas. Ni sé coser. Yo tampoco. Pero sé de alguien que sí. Espera. Fergie y Hattie saben cómo hacer una capa. No tengo idea. No. Entonces, ¿quién me ayudará a hacerla? Hola, mis maravillas. ¿Cómo están todos? ¡Liebre de marzo! Por favor, llámame Harry. También puedes llamarme. Encantado de verlos a todos. Harry es el mejor diseñador de modas del país de las maravillas. ¡Gracias! ¡Gracias!